Erika, una historia basada en hecho real. Si te gusta, cántalo. Si te gusta, escúchalo, escúchalo. De las manos del maestro y el primo. El corto, corto. El más humilde. El más humilde. Cuando nació, doctores no contaban con ella. Su madre bendice a los astros. El cielo vio caer una estrella. Pidió que su niña se salvara. Que crecerá junto a él y que la amará. Que iba a ser su niña animada. Luchando pa' que nada le faltara. Pasó el tiempo y Erika fue creciendo. Su forma ha cambiado y mami por dentro muriendo. Erika ha cambiado cantidad. No se parecen a la de antes. Dicen que anden malos pasos. Su novio se cree que es un maleante. Ella sale para la calle. Toda maquillada. Lo único que le importa. Mata a su jugada. Su mami no vuelve en la noche. Por ella preocupada. Porque ella la cría dos solas. Así que está en su papá. Se la llevan con dolor de pecho. Erika se entera el otro día. Cuando va entrando al hospital. Se cuesta con su mejor amiga. Que le dice. Quiere la. Y aunque ella tenga mis defectos. Ese es tu mamá. No te dice nada pero se muere por dentro. Porque mamá es mamá. Porque mamá es mamá. Por eso quiere la. Y tiene tu amor y tu cariño. Un día no estará. Fue la que te tuve en brazos cuando niña. Porque mamá es mamá. Porque mamá es mamá. Amiga que tienes que cuidarla. Siempre valorarla. Escucha los consejos cuando mami te habla. Ya sufra vela su angelito convertida en diabla. Viendote hacer cosas y todas tragarlas. Quiere la mamá. Pero tengo que decirte. Que tú eres la culpable. De lo que le pasó a tu madre. A tu madre. Quiere la. Que aunque ella tenga mis defectos. Ese es tu mamá. Ese es tu mamá. No te dicen nada pero se muere por dentro. Porque mamá es mamá. Porque mamá es mamá. Por eso quiere la. Entrégale tu amor y tu cariño. Un día no estará. Fue la que te tuve en brazos cuando niña. Porque mamá es mamá. Porque mamá es mamá. Cuando nació. Los doctores no contaban con ella. Su madre bendice a los astros. Del cielo vio caer una estrella. Se vio caer una estrella. Que quisiera con toda ella y que la madre. Que iba a ser su niña brimada. Luchando pa' que nada le faltará. Todo el que tengo una madre. Que siempre la respete y la sepa valorar. Y la valores. Porque el día que no esté. El día que no esté. Te harás cuenta que. Te falta un pedazo de tu vida. Y aparte el corto de Dios Olicón. En la mano el maestro de Yelpibo. Ey, Yelpibo. Diaburricón. El corto. El más humilde. Santiago Mofa. Carlito Bromo. Crenci hoy. Mérame la puerta que doy